¡El chacal, el chacal, el chacal, el chacal, el chacal! ¡Así me gusta! ¡Oye, Nurka! ¡Nurka, el chacal! ¡Así me viste como me dejó desequilibrar! ¡Nurka, en otra orden de ideas! ¡El nombre de Belinda aquí, pero se puso como las figuritas de la chacal! ¡Los naipes! Bueno, está bien, se vale que se arrepienta. Pero también se vale que le digan, ¡qué pindijo! Todo se vale, porque ¿cómo vas a lastimar? Eres artista, Nodal. Eres una estrella. Esto es en serio. ¿Has oído el dicho ese que es muy divertido y muy popular, muy urbano, de ¡en la cara no, en la cara no, en la cara no! Nunca te lo escuchaste, piñón. O sea, eres una estrella. ¿Cómo vas a opacar tu rostro, tu arte? Distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida con el nombre de alguien más que estás distrayendo. Alguien más, whatever, quien sea. Imagínate, cada vez que estés cantando, dedicando, transmitiendo un sentimiento, una canción, no siempre va a ser al toto de Belinda. Va a ser a la madre, va a ser al padre, va a ser a los amigos, va a ser al mundo. Y cada vez que estés transmitiendo algo, aquí la toma, el clops. Claro. Distrayendo el mensaje. O sea, no hagan eso nunca más. Y menos en la cara. Bueno, si tienen ganas de ponérselo en alguna cara y quieren quitarse la aplicación, pónganselo en las nalgas. ¿Qué es la otra cara de la vida? Miurka, ¿pero crees que haya sido un artisto publicitario que esto haya sido armado? Pues si lo armaron, lo contaron bien con Príncipe y Fin. Empezaron como Romeo y Julieta y terminaron como tradiciona. Oye, Miurka, en otra orden de ideas, los que también están divorciándose, eso es tu paisano.